La movida caraqueña a veces lleva un poco de política, un poco de tránsito, pero también lleva un poco de música. Y el día de hoy zurda conducta se vino aquí a la zona rental en Caracas, donde vamos a estar presenciando el concierto de los invitados internacionales Café Tacuba. Y por Venezuela el pacto y dame pa' matala. Aquí vemos colas inmensas, unas colas inmensas que están formando de gente que está comprando azúcar y está comprando también leche. Todo lo que es la cesta básica lo están comprando en este momento aquí. Revísalo bien, que se trae azúcar y también harina de trigo. Dame harina pa', no te la voy a dar. Eh, mira, venga acá. ¡No te la voy a dar! Cántame una canción del pacto, pues. ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¿Cuánto fue la cola? Dicen que fue una cola horrible y que la Guardia Nacional te levantó a peinillazo al frente. No, no, eso es mentira, eso es mentira. Eso fue burda de libre, calidad, o sea, todo fue... ¿Hubo represión? No, jamás, jamás. Todo relajado. ¿Mostraste el carnet del PSUV? Jamás, jamás. ¿Tampoco? Nada más mi presencia y eso costó con todo. Mira, ¿qué te pareció el pacto? ¡Wow! El pacto es una de las mejores bandas porque sabe expresar muy bien el sentimiento revolucionario. ¡Que viva la revolución! ¿Te parece que este comunismo le dé un concierto gratis a la gente? ¿Tú no crees que deberían cobrar por la entrada? Realmente no, porque esto es arte, esto es cultura y eso es algo propio de cada ser humano y no creo, no me parece que se privatice. ¿Qué le dicen a los jóvenes que se están tripeando una o que se están mal tripeando una y andan en una de violencia? Mira, lo que se le están mal tripeando, no encuentro la justificación. Ahora lo que le estamos tripeando sanamente, bueno, esta es una de las ventajas de vivir en revolución, esto hay que conservarlo. La juventud antes no había tenido estas oportunidades de asistir a espectáculos de calidad completamente gratis. Y aquí está, no tan solo es cultura para el pueblo, sino el pueblo haciendo su cultura aquí en la calle con nosotros. Esto hay que protegerlo y bueno, Chávez por siempre. Esto es gracias a la revolución, es un logro del proceso revolucionario y de más nadie, con ningún otro gobierno esto jamás se había visto. ¿Por qué revolución? Se dice que estamos en un comunismo tan horrible aquí. Bueno, pero es que la gente no sabe que es comunismo lo de la oposición, el comunismo es común de todos. Surda Conducta cambió y se puso un poco serio, un saludo a Surda Conducta 2.5. ¿Qué? ¿Un poco serio? Yo más ahí los veo un poco más o chincheros, cambiaron ahí la estética, el programa, la paleta. Yo más nunca voy para allá entonces, porque la gente... ¿Tú lo viste? No lo he visto, menos mal, porque si no vos refunfuñarías más. No lo he visto, no lo he visto. Chucho, mándale un saludo a Surda Conducta, que tú nunca has mandado saludos a Surda Conducta, no eres un tipo serio. Surda Conducta, más nada, más mentira, mentira. Bueno, el boraure le da saludos a Surda Conducta y si están un poquito más serios, bueno, vamos a verlo, pues, vamos a verlo, vamos a verlo, eso se va a ver, eso se va a ver. ¿Esto es posible en Revolución, que se estén dando conciertos gratis a las personas, a los jóvenes? ¿Eso no te parece una barbaridad, una falta de respeto por quien? Me parece una falta de respeto, que no se le esté cobrando a la gente. Aquí hay que cobrarle 7 millones por lo menos, como si fuera Beyoncé, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo no entiendo, la gente tiene que comer. Claro, no, 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 esto es un abuso, de verdad, esto es un abuso de democracia, no puede ser. ¿Qué tal ha sido la recepción esta vez, en esta oportunidad, cuáles son las expectativas? Pues ahora hace, habíamos venido, pero a Caracas sí teníamos muchos más años, entonces teníamos ganas de venir y hemos, bueno, sentido que... ha habido expectativa en las redes sociales, se ha manifestado ahí una buena movida y nosotros estamos contentos, pues qué mejor que poder venir, regresar, tocar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Meme de Café Tacuba y un gran saludo, un abrazo a todos los que están ahí en Surde Conducta y gracias por el espacio. ¡Suscríbete al canal!